Buenos días, Rafa Vilacut reportando a las siete y cuarenta, hoy domingo trece de agosto desde San José de Costa Rica. Comencemos las principales con el reporte semanal, lógicamente, de los mercados. Primero veremos la parte de criptoactivos. Las principales criptomonedas rompieron una racha de seis semanas de mal desempeño en el precio con Bitcoin y Ethereum registrando pequeñas ganancias de acuerdo a los amigos de The Crypt, una de las plataformas que veo. Bueno, la semana las principales criptomonedas finalmente rompieron un hechizo de seis semanas de mal desempeño de precio o de inercia. Hemos estado reportando como están muy pocos volátiles los precios del Bitcoin con respecto al dólar y comparado, por ejemplo, con las acciones. Bitcoin, el líder del mercado, agregó modestamente 1.5 por ciento a su valor de mercado durante los siete días para cotizar en veintinueve mil cuatrocientos ocho el día de ayer. Según el último informe semanal de CoinShares, la semana pasada fue un indicador sólido de que los inversionistas institucionales han dejado de apostar en contra de la moneda líder por primera vez en catorce semanas. Mientras tanto, los GTH, Ethereum, la segunda criptomoneda más grande por capitalización de mercado y yo diría que por usabilidad, bueno, por usabilidad es la primera, mejor dicho, pareció seguir el ritmo del Bitcoin sumando un 1.3 para llegar al fin de semana a mil ochocientos cincuenta y un dólar por ETH. No hubo caídas significativas de precios entre las treinta principales criptomonedas, sin embargo, tres altcoin registraron ganancias destacadas. Solana S O L creció un ocho punto cinco por ciento hasta su precio actual de veinticuatro coma cincuenta y cinco dólares. Tom coin T O N agregó un diez punto uno por ciento para alcanzar uno punto treinta y dos dólares. Y Shiba Uno, Shiba Inu, mejor dicho, S H I B E, se disparó un diecisiete punto ocho por ciento para cotizar a cero punto cero 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 once cero ocho dólares. Shiba Inu parece haber mantenido el impulso del rally de la semana pasada que comenzó con la noticia de que los creadores de la moneda están dejando atrás su reputación de MMCoin e introduciendo un nuevo protocolo de identidad en todas las aplicaciones del ecosistema para aumentar la seguridad y la privacidad. Ya escucharon el podcast sobre finanzas descentralizadas. Les recomiendo que hoy domingo lo puedan escuchar. En general, el mercado de criptoactivos obtuvo pequeñas ganancias esta semana, ya que los datos de inflación de julio en los Estados Unidos indicaron una continua desaceleración. Entre las noticias semanales, esta semana hubo un ciclo de noticias diverso con historias de adopción institucional y global que captaron la atención junto con la nueva nota del estable coin de la Reserva Federal y las tácticas de salvación de cara a de la comisión de bolsa y valores de los Estados Unidos en su fallida guerra contra las criptomonedas. Bueno, uno de mis últimos libros es La guerra del Bitcoin ha comenzado. El lunes, el gigante de los pagos PayPal, con el cual comenzó Elon Musk, anunció que trabajaría, que lanzaría una estable coin llamada PayPal USD, PYUSD, basada en Ethereum y anclada al dólar. La moneda será emitida por Paxos y se espera que se convierta en parte de la infraestructura general de pagos. Personalmente, yo he seguido usando PayPal y han ido bajando las comisiones. Creo que pago solamente cuatro dólares. Según una cita de medios de CEO de PayPal, Dan Schumann, a partir del próximo mes, Pasos y publicará informes mensuales de reservas y certificaciones de terceros sobre las reservas de PYUSD, lo que permitirá al público hacer un seguimiento de la credibilidad y el valor de los activos que respaldan el valor de estable coin. Recordemos que los estable coin están ligados, puede ser al oro, o puede ser al petróleo, al euro, o la mayoría de ellos al dólar estadounidense. La congresista demócrata Maxine Waters expresó sus preocupaciones en un comunicado escrito. Estoy profundamente preocupada de que PayPal haya decidido lanzar su propia estable coin, mientras aún no existe un marco federal para la regulación, supervisión y aplicación de estas criptomonedas. Dada la magnitud y el alcance de PayPal, la supervisión y aplicación federal de sus operaciones con estable coin es esencial. Es lo que siempre se dice, es esencial la regulación. Asun as posible. El martes Brasil anunció el nombre de su moneda digital del banco central, CBDC, Central Bank Digital Currency, y se llama DREX, el nuevo real digital. El nombre es casi un acrónimo de transacción electrónica real digital. El real digital es un token emitido de forma centralizada que utiliza tecnología de contabilidad distribuida similar a blockchain, pero no está exento de controversia. A principios del mes pasado, el Banco Central de Brasil publicó el código del proyecto piloto en su perfil de GitHub. Bueno, eso me recuerda que uno de mis libros se llama GitHub de Bitcoin a Bitcoin Bolt. Los puedes encontrar los 11 libros autopublicados en Amazon. Los desarrolladores descubrieron así varias funciones problemáticas dentro del contrato inteligente. Las capacidades otorgadas al Banco Central incluyen la capacidad de congelar las cuentas de los usuarios, disminuir los saldos, qué barbaridad, confiscar y acuñar nuevas unidades de la moneda digital, y por supuesto no tiene límite, lo que lo diferencia grandemente del Bitcoin. Esto a su vez ha generado críticas de que el proyecto impone exactamente el tipo de centralización que las criptomonedas fueron creadas en 2009 para evitar. Recordemos que el primer Bitcoin se minó el 3 de enero del 2009, si mi memoria no me falla. Bueno, hablando otra vez de la semana, Binance anunció que había obtenido licencias para operar en El Salvador, un país donde Bitcoin es moneda de curso legal. Bueno, en el episodio pasado les comentamos que en Costa Rica van a ver un evento de Bitcoin en el 2024. Binance ha estado sintiendo la presión de escrutinio de la SEC en los Estados Unidos después de que el regulador federal de valores lo demandara por violar las leyes de valores, alegando además de que los ejecutivos de Binance están involucrados en la mezcla de fondos de los clientes y en la manipulación del mercado. Nada nuevo. También ese día la Reserva Federal emitió un comunicado anunciando orientación entrante para los bancos con licencias que operan en estable coins vinculadas al dólar. Agregó que estaba intensificando su programa de supervisión de actividades novedosas para los bancos que operan con criptomonedas o empresas de criptomonedas en su jurisdicción. En particular la FED busca monitorear el proceso de validación de las transacciones incluyendo el momento y la finalidad de la liquidación de las transacciones, la posible irreversibilidad de las transacciones y la autoridad central de los registros de transacciones. La única moneda que yo he estudiado que puede ser reversible es el Bitcoin bold que es un proyecto fallido hasta el día de hoy. Bueno, el comunicado sugirió que la FED implantará medidas de conocimiento de su cliente. Siempre lo digo, si usted va a invertir en algo y no hay conozca a su cliente, mejor que no invierta. Y se asegurará de que los bancos con licencia a nivel nacional demuestren estrategias adecuadas de mitigación de riesgos. También siempre les comento que no hay institución, no hay gobierno, no hay inversión sin riesgo y un buen asesor financiero debe de hacerle saber cuáles son los riesgos de cada una de las inversiones de su portafolio. El viernes próximo pasado la SEC anunció que planea apelar el fallo histórico del juez Torres en la demanda en el curso de la agencia contra Ripple por, como ya te imaginarás violar las leyes de valores. Torres dictaminó que el XRP de Ripple no era un valor según la definición, pero podría considerarse como tal dependiendo de cómo se venda. Su veredicto contradice esencialmente la afirmación de la SEC de que las ofertas a clientes minoristas a través de los intercambios o exchanges constituyen ofertas de valores. Si hay algo que no estás entendiendo, no te preocupes, cuando yo he comenzado en un mercado nuevo me ha tomado un tiempo el poder entender toda la jerga. Bueno, al día siguiente la SEC una vez más jugó a ganar tiempo y retrasó su decisión de aprobar o rechazar una solicitud de alto perfil de un fondo de inversión de Bitcoin de ARK veintiún shares. Finalmente el día de ayer el gigante de pagos Visa anunció una solución experimental en la blockchain de Ethereum que permite a los usuarios pagar las comisiones de gas utilizando tarjetas de Visa de crédito o débito. Recordemos que Visa después del Bitcoin es la institución financiera más grande del mundo, incluso más grande que el banco más grande del mundo. Bueno, una vez dicho esto que fue la parte de criptomonedas, les voy a compartir pantalla sobre los otros mercados y es que la demanda mundial de petróleo ha tenido el hito histórico de 103 millones de barriles diarios en el mes de junio. Aquí en el blog feliz y saludable pueden darle clic y verán el vídeo que publiqué en el día ayer de los amigos de la televisión alemana Deutsche Welle. La demanda mundial de petróleo crudo batió récord histórico de 103 millones de barriles diarios en julio MBD, la Agencia Internacional de Energía AIE espera ver un nuevo récord en agosto del 2023. Desde que yo entré en el mercado petrolero están diciendo que vamos a llegar al pico y imagínense que estamos en el 2023 y no hemos llegado. Se puede esperar que sea en 10, en 20 o en 30 años que lleguemos al pico de demanda petrolera mundial. En cuanto a los precios del oro rondaron el viernes su nivel más bajo en un mes cayendo por tercera semana consecutiva mientras el dólar y el rendimiento de los bonos del tesoro se fortalecían tras datos que mostraron un alza de los precios a la producción en Estados Unidos en julio. El aumento de las tasas estadounidenses incrementó el costo de oportunidad de tener lingotes que no devengan intereses. Los índices Standard & Poor's 500 y Nasdaq de Nueva York cayeron el viernes para registrar su segunda caída semanal consecutiva ya que los datos de los precios de producción estadounidense mejores de lo esperado impulsaron el alza de los rendimientos del tesoro y hundieron los valores de crecimiento de mega capitalización sensible a las tasas. Bueno volviendo a los precios del petróleo subieron el viernes 11 de agosto ante las optimistas previsiones de demanda del grupo de productores de la OPEP y de la Agencia Internacional de la Energía. El West Texas Instrument Intermediate de Texas de Cushing, Oklahoma alcanzó el jueves su nivel más alto en lo que va 2023 mientras que el Brent del Mar del Norte tocó su máximo desde finales de enero. En junio la demanda mundial de petróleo alcanzó un nuevo máximo por la reactivación de los viajes aéreos y el consumo de China. Las previsiones al alza de la Agencia Internacional de la Energía y el recorte de producción de Arabia Saudita han apuntalado un repunte en los precios del crudo que subieron por séptima semana consecutiva. Esto me recuerda anuncios que están haciendo desde la Cancillería del gobierno de Costa Rica del interés que tiene este país de tomar Costa Rica como un hub de inversión. Ojalá que sea así porque cuando China intentó a fabricar una refinería aquí en Costa Rica al final la Contraloría General de la República en un reporte de auditoría chimbo que hizo la Universidad de Costa Rica lo paralizó ese importante proyecto que hubiera provocado muchos encadenamientos positivos en la economía y que nos hubiéramos ahorrado el margen del refinador que es de 10, 15 y hasta 20 dólares por barril. Mientras tanto los mercados mundiales están ajustando dejando los inventarios de petróleo en los países desarrollados unos 115 millones de barriles diarios por debajo de su promedio de cinco años. Recordemos que el gobierno de Estados Unidos para bajar el precio del petróleo hace medidas locas como vender los inventarios de su reserva. Así como el presidente de Costa Rica hace medidas locas también de bajar la calidad de los combustibles en Costa Rica. En este caso ha desfasado en el tiempo una medida que tiene 12 años en Estados Unidos y 10 años en Europa sobre el humo de los combustibles y lo que se está ahorrando es unos céntimos. Bueno, es lo que pasa con los presidentes populistas en todas partes del mundo, incluida Costa Rica. El aumento de la demanda se ha combinado con los recortes de producción de la OPEP y sus aliados OPEP más encabezados por Arabia Saudita quisieron sentir de pleno durante el mes de julio. La extracción de crudo del bloque cayó hasta un mínimo de casi dos años a cincuenta punto siete millones de barriles diarios MBDA con un recorte de más de dos MBD respecto a principios del año. Los países de fuera de la alianza aumentaron su producción en uno punto seis millones de barriles. Parece que hay récord en la producción de los Estados Unidos, también en Brasil y en Guyana. Estados Unidos supone el setenta por ciento de este crecimiento de la producción. Por eso digo que es casi imposible que Estados Unidos levante las sanciones contra Venezuela porque si entrara el petróleo de Venezuela y otros petróleos ellos no podrían estar teniendo el crecimiento que están teniendo y el récord histórico de producción en los Estados Unidos, pero a esto hay que dedicarle un episodio completo. La combinación de una elevada demanda por la actividad económica y la previsión de que los bancos centrales no subirán más los tipos de interés unido a unas menores existencias de petróleo crudo, la moderación de la inflación y los recortes de producción se han unido con fuerza junto con la debilidad del dólar para tirar con fuerza de los precios. Prepárense que posiblemente veremos aumentos en los precios en el bolsillo del consumidor en las estaciones de gasolina. Estados Unidos y China aprobarán el doble del número de vuelos de pasajeros actualmente permitidos a las compañías aéreas para volar entre ambos países según fuentes y un documento revisado por nuestros amigos de Reuters. El departamento de transporte estadounidense aumentará el número de vuelos chinos de pasajeros autorizados a volar al país norteamericano a dieciocho semanales de ida y vuelta y el primero de septiembre lo aumentará a veinticuatro vuelos por semana a partir del veintinueve de octubre frente a los doce actuales. Mientras el gobierno chino aceptará el mismo aumento para las compañías estadounidenses, dijeron las fuentes. El acuerdo es una rara señal de cooperación entre ambas naciones que han chocado en muchos frentes. La cotización del Bren del Mar del Norte subió once dólares durante julio hasta cerrar el mes en ochenta y cinco punto setenta y tres dólares por barril, su nivel más alto desde abril. En la jornada de este viernes, el Bren se movió con ligeras subidas en los ochenta y seis punto siete dólares, mientras que el WTI de Texas hizo lo propio en los ochenta y tres punto doce dólares. La demanda de crudo batió récord histórico, le recomiendo ver el vídeo. El petróleo es un buenísimo negocio y no tanto la extracción, sino la refinación y la distribución o comercialización. En agosto de dos mil veintitrés, la empresa Saudi Aramco tiene una capitalización de mercado de dos punto ciento noventa y tres seguido de doce ceros. Eso convierte a la Saudi Aramco en la tercera empresa más valiosa del mundo por capitalización de mercado. La ExxonMobil tiene una capitalización de cuatrocientos cincuenta y dos punto doce mil millones de dólares. Esto convierte a la ExxonMobil en la décimo cuarta empresa más valiosa del mundo por capitalización de mercado y Chevron tiene una capitalización de mercado de trescientos seis punto ochenta y siete mil millones de dólares, la veintinuava empresa más valiosa del mundo. La capitalización de mercado es el valor de mercado total de las acciones en circulación de una empresa que cotiza en bolsa y se usa comúnmente para medir cuánto vale la empresa. Bueno, si no te has suscrito al blog feliz y saludable, los invito a crecer la comunidad, la segunda oportunidad, suscribiéndote a feliz y saludable punto blogspot punto com. Igualmente, dale a la campanita del canal de YouTube para que reciba las notificaciones de nuevas noticias. Puedes visitar una sola página que es link tr punto e r a vilagut en la cual tendrás enlace a mis libros digitales, a mis clases, y a toda la información y a las alianzas que tengo, siendo la última trans comer puesto de bolsa en San José de Costa Rica. Si ocupas comunicarte, lo puedes hacer por el correo en Yahoo Mail, Gmail, no Gmail, sino Gmail de Yahoo Mail, R A Vilagut, o en trans comer punto com, Rafael punto vilagut trans comer punto com. Es lo que les quería comentar el día de hoy, les deseo que pasen feliz domingo y un inicio de semana espectacular, semana que será dedicada a las madres. El quince de agosto en Costa Rica es el día de la madre y si no tienes o no conoces a trans comer pregunta sobre la promoción espectacular de rifa para el día de las madres en Costa Rica. Bueno, me despido y hasta el próximo episodio. Chao, chao.